y vamos a hacer la oración entonces vamos a orar al señor Dios bendiga lo que hemos hecho y a todos ustedes mis hermanos y amigos que están conectados en las redes sociales infinitas gracias por no irse gracias por quedarse ahí siempre a pesar de nuestros errores ustedes no saben entender muchas gracias a todos los que están en el norte a los que están en México y en el sur en Centroamérica en Guatemala todos los que están conectados Dios me los bendiga a todos los pastores evangelistas y siervos del señor aquí en Guatemala humildemente aquí estamos trabajando Dios les bendiga y gracias vamos a hacer la oración si usted quiere acompañarnos acompáñenos que va a ser una bendición que usted pueda elevar una oración a favor de nosotros amén así que oremos Padre hermanos gracias a los cielos Padre hermanos gracias a los cielos Padre hermanos daleza de ellos dale la fuerza la capacidad en su trabajo en su negocio Padre donde quiera en cualquier parte del mundo que se encuentre Señor en el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos porque tú eres un Dios todopoderoso tú eres un Dios de honra y un Dios de gloria mi papá Padre hermoso hoy en esta tarde bendice a mi hermano Padre acá Pastor Hugo Marroquín Señor como también los hermanos de la música Padre hermano José al hermano del bajista Padre al hermano tecladista bendíselo muchas veces orteos para tu honra y tu gloria Señor en el nombre de Jesús gracias papá gracias Padre Hijo y Espíritu Santo nos despedimos de este lugar hermano de tu presencia porque tu presencia está con nosotros donde quiera que andemos Padre gracias papayito lindo amén pueblo de Dios dice amén ahí estamos para servirle primeramente Dios hermano de Dios aquí estamos Vidal de Yalta con mucho González hermano para servirle a Dios y ahí a ustedes hermano vamos mucho gusto conocemos con el vida y grande poder estar con el mundo ok porque podemos hermano para la honra de Dios gracias eso son todos los todos aquí están en la la es bueno puede programar mi vigilia este yo quiero que me apoye en esa vigilia quiero ganar armas para que ¿dónde el programa? en la aldea la joya a ajá exacto ahí estoy programando una vigilia quiero levantar un campo en este lugar, en el lugar en la joya, en el payabo ahí es el oratorio por allá hay un campo por allá hay un campo ahí cerca donde esta la torre si yo cuento con eso con ustedes desde ya hermanos que señores que quiero hablar en nombre de Dios que le da un amor sin cuerpo, alma y espíritu si vamos, vamos, vamos vamos